Hola, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Quique Rodríguez y esto es Inglés Extremo Extreme English Course and this is the second lesson. Clase número 2. Muy bien, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? En la clase de ayer vimos lo que son el verbo to be con los pronombres personales o los pronouns. Aquí los tenemos I, he, she, it, we, you, and they y sus respectivas formas de verbo to be. Am, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bien, ahora vamos a ver el tema de occupations. Occupations significa ocupaciones o también significa profesiones, aunque podría ser professions. Lo que se usa para preguntar a qué te dedicas es what ¿Cuál es? Ay Dios mío. Ok, aquí lo tenemos. What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? What is your occupation? Y le vamos a poner aquí el signo de cerrar pregunta. What is your occupation? In my case, en mi, en mi, en mi caso, iba a decir en mi clase, no. In my case es en mi caso. I am a teacher. I am a teacher. What is your occupation? Podría ser hombre de negocios. Businessman. Vamos a ponerla aquí. Businessman. Hombre de negocios. Musician. Musician. Músico. Aquí. Judge. Juez. Engineer. Ingeniero. O también podremos decir ingeniera. Últimamente ya se usa. Barman. Barman. No digas Batman, es barman. ¿Qué significa barman? Barman es significa hombre del bar. El que sirve los tragos en el bar. El que sirve las copas, las cervezas. Chef. Chef. Acá tenemos dentist. Dentist. No digas dentist. No es dentist. Es dentist. Aquí tenemos una I cortita. Dentist. Vet. Vet. No digas vet con B labial. No es vet. Es vet. 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 Nurse. Nurse. No es nurse. Es nurse. 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 Y uno muy parecido doctor. Doctor. No digas doctor. Doctor. No. Es doctor. 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 Porque esta sílaba se pronuncia débil. Doctor. Doctor. Aquí lleva el acento. Doctor. Doctor. Es muy importante que les esté mostrando las tarjetas y que les esté mostrando la pronunciación. Porque tal vez ustedes ya sabrán muchísimos más ocupaciones. Pero tal vez les falla la pronunciación. ¿Por qué? Porque en el inglés no basta con que te sepas el alfabeto. ¿Sí? Una vez que lo sabes eso no te garantiza que vas a saber la pronunciación. ¿Por qué? Porque el inglés se escribe de una manera diferente a como se pronuncia. Por lo tanto, cuando tú aprendes a escribir el inglés o a leerlo, eso no te garantiza que vas a pronunciarlo correctamente. ¿La regla cuál es? La regla es que no hay reglas. Tú debes de escuchar cómo se pronuncia cada una de las palabras en inglés. Cook. Cook. Cocinero. Driver. Driver. Con V. No digas driver. Es driver. Driver. Mecanic. 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 Mecanico. Singer. 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 Cantante. Prist. 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 Debe sonar al final la T. Prist. Pilot. Pilot. Piloto. Pilot. Accountant. 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 No digas accountant. Porque no es accountant. No es con A. Es con schwa al inicio. Es accountant. Accountant. Esto significa contador. Y por último tenemos students. Students. You are students. Estudiantes. Bien. Ya tenemos aquí todas estas palabras. Estas son ocupaciones. Por eso les preguntaba yo. What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? In my case I am a teacher. Soy un profesor. Podríamos decir también you are. Ustedes son. You are students. Ahora tenemos a que significa un. Como en mi caso. A teacher. Un profesor. A dentist. Un dentista. A chef. Un chef. A vet. Un veterinario. A nurse. Una enfermera. Y por acá tenemos an. ¿Dónde se usa an? An se usa cuando la próxima palabra y no solamente en el caso de que estemos hablando de profesiones, ocupaciones, comience con vocal. Si te fijas aquí. Accountant. Comienza con A. Aunque su sonido no sea A. Es schwa. Es a. Accountant. Pero es un sonido vocálico. Por eso debe de comenzar con an. No digas she is. Ella es. She is a accountant. No digas ella es una contadora. She is a accountant. Eso es incorrecto. Lo correcto es. She is an accountant. Ella es una contadora. O también por ejemplo. He is an engineer. Esta es sonido vocálico. La E que no es E sino E. Engineer. Engineer. He is an engineer. He is an accountant. Bien. Esto es muy importante porque esto es son los primeros esbozos que vas a tener tú en el inglés. Por eso esta es la clase número dos. Donde como es un curso de inglés completo. No solamente te voy a explicar los temas de manera gramatical. Sino con pronunciación y con uso y con gramática obviamente también. Entonces lo mejor de todo es la práctica. Los invito a que ustedes practiquen que se unan conmigo y que pronunciemos todos juntos. Aquí tenemos para hacer el inglés más fluido en cuanto a la pronunciación tenemos las contracciones. ¿Cómo se usan? Que en lugar de am yo puedo decir em. I am. Pero no se pronuncia así. Se pronuncia I am. I am. Puedo decir I am a teacher o puedo decir I am a teacher. Vamos a quitar esta para solamente dejarlo así y no se vayan a confundir. Entonces quitamos es y quitamos are y vamos a colocar para las terceras personas del singular vamos a colocar es y para estas are. Son simplemente contracciones. No te confundas. Las verdaderas formas del verbo to be son estas. Y estas también son las verdaderas formas pero estos son contracciones. Estas vamos a decir que son formas que son maneras formales de escribir el verbo to be. Entonces podremos decirlo a manera de inglés hablado. I am a teacher. I am a dentist. Soy un dentista. I am a chef. I am a businessman. I am a doctor. I am a musician. I am a cook. Así. También podrán decirlo a pronunciarlo como a. C rav massage. Como gustes. He is. He is. She is. She is. It is. It's. Aunque con it no vamos a poner ejemplos. We are se pronuncia we're You are, you're They are, they're, they're Bien, he's a dentist He's a vet She's a nurse Ella es una enfermera, she's a nurse He's an engineer Recuerda, an engineer We're, fíjate We're students We're, no digas Bueno, puedes decir we are o we're We're students You're, casi no se usa decir you're Lo más completo es decir you are You are, you are An accountant You are a vet You are a mechanic A mechanic Podría ser, se escucha mejor, a mechanic Ahora vamos a hacer preguntas Porque como somos extremos Esto es inglés extremo Y yo soy extremo Ahora vamos a hacer preguntas extremas ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar las formas del verbo to be Y las vamos a colocar por este lado Y vamos a hacer preguntas Am I a teacher? ¿Soy un profesor? Aquí está el signo de preguntas Am I a teacher? Vamos a ponerlo acá Para que ustedes se vayan ubicando Am I a teacher? Is she A dentist Are they Podríamos decir en plural también Nurses Son ellas enfermeras Dentists Ya luego ponemos palabras plurales Ahorita solamente vamos a ver pronunciaciones básicas Porque vamos iniciando el curso No se me desesperen Bien Amigos, esto ha sido todo por hoy Esto es inglés extremo Lesson 2 Gracias No se me desesperen Algo Period Algo Why No se me desesperen No se me desesperen Algo Todo No se me desesperen No se me desesperen Si Est